¡Chachachán! ¡Hola! Bienvenidos nuevamente aquí a tu canal Jasmine Make-O-One y a todas esas chicas que me dicen, que dicen en la intro de mí, bienvenida conmigo porque ya se lo saben de memoria, les mando un besote y siguiendo en la intro, como siempre digo, para los nuevos, mi nombre es Jasmine y gracias por darle play a este video como ven en el título, en la foto, lo que te hizo, darle click tenemos hoy un tutorial, pero un poco diferente, que es maquillaje con los dedos y como ven, todo esto que tengo aquí, lo hice con mis dedos y no fue nada fácil, nada fácil ¡Oh my god! y esto es un reto que lleva ya tiempo, lleva unas cuantas semanas que lo puso de moda, NikkieTutorial pero ¿qué tal? eso es un reto que está en el mundo latino de YouTube desde hace más de 4 años y me acuerdo que en mis inicios estuvo muchísimo, muchísimo ese reto y me acuerdo que estaba como que se lo hacía o no lo hacía y no me animé así que en este momento sí me animo a hacerlo y quiero mandarle un besito gigante a toda esa comunidad latina que somos pioneros en hacer ese tutorial o ese reto quédate aquí que vamos a ver cómo me fue poniéndome todo esto en mi cara porque no fue nada fácil las quiero un montón ¡Suscríbete! ¿Ya la ven mis manitos? ¿Todo está listo? Vamos a ver Ok, voy a comenzar con mi primer preferido para que me quite esos puntos, la ilusión de esos puntos abiertos se me regó y en todo el dedo salió explotado como un poquitito pero me salió regado, tengo que usarlo con poquitito yo tapo así como que todos los poritos y todo eso los cubros, los poros abiertos voy a usar una de mis bases preferidas del momento así para el diario que es esta, la infalible de L'Oreal y no tengo experiencia en untarme base con las manos pero nunca está de nuevo y ya me imagino que se me van a ensuciar todas las uñitas así que creo que con esto va a ser suficiente ay, estoy usando un dedito voy a usar más porque si no, nunca acabo ya me pinté un poco las cejas acá y no quería pintar más para que no estén muy blancas a la hora de de maquillarlos o darle así su tonito al cuellito voy a utilizar los correctores de ¿cómo se llama eso? Burn This Way de Too Faced voy a usar tres tonos, ¿verdad? este para dar un poquito de contour el normal que es mi tono para aclarar y si acaso necesito un poco de iluminación pues uno más clarito entonces el primero un poco oscurito y me voy a hacer una línea sencilla porque si se daña quiero arreglarlo podrás tener la oportunidad de arreglarlo oh my god ¿cómo voy a hacer con esta narizota mía? sin una brocha para corregir oh wow bueno aquí un poquito para la barbilla que la cara se vea como más delgadita ahora con los dedos tan sucios vamos a difuminar un poquito porque esto nada más para dar un poco de sombra ay me pasé un poquito en el centro ay dios es que es tal con los dedos oh my god base si lo he hecho pero nunca he tenido que aplicar esto con mano oh wow ok 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 no me imagino cuando llegan los ojos ay me pasé un poco acá bueno bueno arreglo con un poquito de base ¿verdad? ah un poquito de base para mi gran frente porque quiero esta parte clara y entonces cerrar dar oscuridad aquí para que se vea ay ahí vamos ahí vamos ahora el corrector que es de mi color para los ojitos los ojitos y creo que me puse demasiado en el otro lado pero ay dios mío miren me puse en toda esta parte de acá ay dios mío chicas si oyen ruido o cosas así es que mis hijos están jugando mi esposo no está mi sogra tampoco y pues necesito escuchar que todo esté bien no puedo encerrarme aquí a grabar sin saber si todo está bien allá abajo ¿verdad? y ahora mismo los estoy escuchando lo que hablan lo que juegan todo ok este lado como que me puse demasiado pero demasiado wow y el saber que no tengo una brocha para corregir es increíble o una blender porque la blender quita el exceso oh wow un poco de luz aquí porque como pueden ver tengo sombra así un poquito de luz aquí un poquito aquí parezco una ok una india ok un poco de luz ay que proceso ¿cómo va? ¿cómo va? ¿cómo va? ay yo siento que aquí no sé y todo difuminar porque me puse demasiado en ese lado pero no se ve tan mal todavía vamos al polvo ¿cómo me pongo polvo? no tengo ni idea un poco de polvo aquí en la mano para ponerme aquí debajo de de los ojos tengo unas señalas de hacer esto ahora el polvo que voy a usar es compacto porque tengo miedo de dejarme parchos así que compacto oh funciona bien se siente que lo estoy sellando la base el polvo que estoy utilizando es este de Soap and Glory y me fascina chicas me encanta este polvo y mira que con manos y todo me funcionó muy bien este primer para que la sombra resalte y dure voy a comenzar haciendo una transición entonces la paleta que voy a estar utilizando es esta Venus que es de Line Cream y voy a usar este color es ok es ok me va a salir creo que no está nada mal o sea vamos al otro ojito a ver porque hasta ahora va quedando bien me va gustando me va gustando a ver a ver ay no ya este como que se dañó es que hacerlo así como que es más fácil ya no será el otro dedo a ver vamos a ver porque se me hace más cómodo ay dios aquí no aquí no no tuve la misma suerte que del otro lado oh my god no pero miren eso y miren esto este se ve como que bien difuminadito y este se ve como que lo tiraron ahí ay santo bueno ahí se fue ya como dice ahí se fue mira eso oh my god el próximo color es de la paleta de Manny voy a utilizar este color vino así que me voy en colores oscuros y lo voy a poner en el párpado wow eso no se ve difuminadito no van para el otro ojo y voy a usar la otra mano porque no quiero que me pase lo de ay dios este ojo ya de por si no me está gustando ay no miren esa diferencia esa marca que hubo ahí pero por qué me queda como que este ojo no no le busco la formulita será ay lo sube hasta arriba qué fastidio este me quedó bien feo no sé ni qué hacer porque con una brocha uno lo arregla con una brocha uno lo arregla rapidito voy a repetir el primer color aquí un poquito y aquí también pero entre los lagrimones como voy a hacer teniendo uñas porque si lo lo pongo me va a pintar hasta acá ay ahora voy a poner un toro más oscuro de la paleta de Manny el toro más oscuro de la paleta y lo voy a poner en la parte de abajo a ver estoy haciendo hueca chicas es que me siento raro porque generalmente yo me hago un liner en la parte de abajo o en la parte de arriba o sea si no me pongo abajo me pongo arriba esto se ve como que necesita difuminación full tengo un liner negro y voy a tratar de poner esto aquí en el ojo porque necesito liner funciona un poquito voy a utilizar unos brillitos de MAC estos brillitos se llaman tan y déjame ponerme un poco más de primer sobre la sombrita esta mira eso viste vamos tomando forma pero esto aquí sin difuminar ay dios mía pero se puede se puede se puede vamos a ver vamos a ver se puede porque ahí está ve eso es lo que yo quería yo no quería el negro de base yo quería que el negro fuera una base para los pigmentos dorados que iba a poner para que no se vieran tan dorados este ojo olvídate no sirve este este es que todo lo que me pongo de este lado no sirve queda feo voy a poner un poco del violillo este acá que tú crees que tú crees bueno ya estamos casi terminando ahora me voy a hacer las cejas para dar forma en la parte de arriba no me ha salido perfecto porque si me veo como que un crayonazo ahí pañale entonces voy a poner concealer que ahí creo que sí va a haber un problema déjame ver bueno vamos a ver otra vez la uña bueno va a poner toda muy derrienta pero no la uña no está ayudando tanto oh oh yo creo que esto va a ser un problema no está no está funcionando vamos a usar los fingers porque con la uña no está funcionando vamos a poner este de la de la paleta de la de la de la ahora estoy como tratando de difuminar esas líneas que hay entre la parte clara y la parte oscura yo no sé esto fue como un caos en mis ojos bueno voy a ponerme este me voy a poner este de milani que me encanta ponérmelo siempre debajo del rubor y creo que con las manos se aplica demasiado siempre con las brochas como que tengo que batallar voy a poner este rubor de más que se llama gingery ay dios creo que me he puesto demasiado parece pop de bolas y se pone que las brochas difuminan esto 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 si que nunca me lo había puesto con las manos ahora voy a utilizar el iluminador de Ofra Cosmetics les dejo un cuponcito en la parte de abajo de 30% de descuento de descuento y este se llama Rodeo Drive una calle muy famosa de Los Angeles esto si está súper fácil porque hay veces que me lo pongo con las manos así que no me molesta ahí está iluminador es bello es hermoso bueno chicas se me apagó la cámara y no sé por dónde me quedé exactamente pero me estaba aplicando la base la base la máscara y si funciona mira 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 esto con los dedos si funciona pensé que iba a ser horror o sea súper difícil y me gusta porque me da como el efecto que no me da el ¿cómo se dice? el liner negro ahora me voy a aplicar las pestañas postizas ya que hay un dilema porque yo siempre me lo aplico por cuestión de las uñas con el aparatito ese que las agarra y ahora no sé cómo voy a hacer con estas puñotas para ponerme las pestañas oh my god pero qué peguita vamos a ver bueno aquí vamos a ver cómo va quedando esto porque la verdad que da miedo da miedo vamos a ver y ahora Paco me está entrando unas ganitas de estornudar y yo como que sí exactamente ahora que me voy a poner las pestañas en serio ¿cómo es posible? ay no qué miedo a ver y pensar que antes lo hacía como si nada bueno más o menos ahí está ya ven el cambio que hace el ojo o sea por eso yo a veces siempre comento que como que uno no se puede poner un fracatan de sombra si no se va a poner pestañas porque mira que tristón se ve el ojo y mira aquí ya como le da como que ese look como que una mejor apariencia ¿verdad? bueno ya todo uy como que este se me hizo mucho más fácil que el otro ay como que me arde el ojo fíjense no está mal está bien bonito este look me lo voy a hacer mejor de lo que sé ok este es Skinny Tip de Geros Cosmetics y les tengo un cuponcito en la cajita de descripción y volvemos otra vez que bien que bien que bien este si me gustó el labial si me gustó aunque siento que no marqué bien mis líneas de oh my god seguimos con los dedos todos manchados que no marqué bien mi mi línea de labio pero creo que está bien otra vez con este iluminador que miren chicas este iluminador es bellísimo de Ofra Cosmetics a ver si enfoca y miren eso miren que belleza es precioso precioso voy a ponerle un poquito aquí un poquito aquí bueno yo creo que no está nada mal si tienes la técnica creo que si se puede lograr un poco más trabajoso porque obvio todo el tiempo uso brochas mis queridas brochas se burlaron de mí aquí en todo el tutorial así que gracias por verme hasta aquí si te gustó este video dale like por favor un like ahí bien bonito y abajito si eres nuevo suscríbete para que veas más videos como este y nos vemos en el próximo video chau mb ¡Mua!